Gracias por estar en sintonía de VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. Como siempre, para nosotros un gusto poder llevar hasta sus hogares información importantísima. Y hoy, Sara Avilés, especialista en marketing digital, nos ha recibido acá en su oficina para hablarnos acerca de la manera en la que podemos hacer para aplicar en becas en línea. Muchas gracias, Sara, por recibir. Gracias a ustedes por estar hablando en esta ocasión de este tema que es tan importante, sobre todo para quienes quieren seguir profesionalizándose. Sara, primero me gustaría preguntarte, ¿realmente es confiable aplicar a becas en línea? Lo primero que hay que hacer cuando alguien está interesado en aplicar a este tipo de programas académicos es investigar. Investigar quién es la institución que emite el título, qué otros certificados tiene internacionales, por ejemplo, que avalen esta institución, qué personas han participado, es decir, si conocemos algún egresado, si conocemos casos o testimoniales que den referencia de que esta institución efectivamente es confiable. ¿Existe algún tipo de plataforma o algún programa confiable por el que se pueda aplicar a estas cosas? Por ejemplo, hay un ecosistema que habla muchísimo del emprendimiento y de temas de innovación que se llama Doing Global. Doing Global es una plataforma que está avalada por la Universidad de Salamanca, de España, que tiene muchísimos años, siglos de trayectoria. Entonces, este es un programa que, dado que está acreditado por esta universidad y utiliza plataformas en línea, es muy confiable a la hora de que nosotros queramos optar a cualquier programa que está desarrollando. ¿Qué es lo primero que debe tomar en cuenta algún chavalo o alguna chavala o cualquier persona que quiera aplicar a becas en línea? Primero, como te decía, hacer una extensa investigación sobre la institución que emite el título, luego el programa académico al que quiero aplicar. Es decir, hay instituciones educativas que tienen cierto nivel de expertise en diferentes áreas del conocimiento. Entonces, depende de lo que queramos estudiar, hay universidades, hay programas que están diseñados bajo esa metodología. Es importante también documentarnos sobre todo el proceso que implica poder accesar esta beca, la documentación que hay que presentar, los certificados, es decir, todo el material que nos piden para acreditar esta beca. Entonces, tenemos que estar claros antes de iniciar el proceso para acreditar esta beca, cuáles son esos documentos que requiere cualquier institución que sea la que vayamos a elegir. Ok, Sara, ¿qué otra información debe tener la gente pendiente? Porque a veces suele suceder que te piden datos bien personales. ¿Esto es normal? ¿Se debe hacer? Es importante no revelar información de crédito, por ejemplo, nuestras tarjetas de crédito, alguna información bancaria que sea sensible, porque esto generalmente no ocurre, no es un proceso normal que nos pidan esta información a la hora de acceder a una beca, a menos que esta beca nos pida aparte una porción del pago que tengamos que hacer. Entonces, es importante evitar dar esa información de datos bancarios, tener toda la información, la documentación que nos acredite académicamente, investigar la institución, el programa y personas que hayan estudiado bajo esta modalidad. Excelente. Muchísimas gracias, Sara, por habernos recibido el día de hoy acá en tu oficina. Y como siempre, esperamos que esta información sea de gran ayuda para usted y su familia. Por supuesto, puede también estar ahí pendiente de las redes sociales de Sara Avilés, que ella es experta en marketing digital y puede darle muchísima más información acerca de esto. De esta manera, volvemos a estudio.